bueno bueno qué tal cómo estamos queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube de solo gameplays mi nombre es jimmy dark y como veis os traigo un nuevo vídeo sobre videojuegos en este caso es el castell store definitive edition y os he traído este juego porque en la última encuesta que hice en el canal me dijisteis que os gustaba el género de juegos de estrategia entonces buscando por la biblioteca de playstation aquí en playstation now pues he encontrado este juego el castell store definitive edition muchos a lo mejor ya lo conocéis habéis jugado pero creo que merecía la pena tenerlo porque es un juego bastante entretenido bastante divertido yo he jugado la campaña entera con los del reino con los vikingos la guardia de élite los vikingos de élite me he pasado las cuatro campañas vale aquí lo tenéis está muy bien entonces os parece aquí para el canal vamos a hacer una escaramuza vale pues por ejemplo vamos a jugar tenemos a poner el mapa pues por ejemplo esta inclusión en el río pues por ejemplo vamos a jugar con la guardia real que sería el reino pero de élite que a mí me convence más en posición del castillo bueno este es un juego de estrategia también con unos toques de acción y comedia un poco por los personajes que salen y el funcionamiento no entonces es un juego en el que vais a ver que aparecéis bueno desde vuestro castillo que puede estar a la izquierda o a la derecha a mí me gusta más y me apaño más jugando de izquierda a derecha a lo mejor es porque yo soy zurdo y juego mejor así a mejor los diestros se apañan mejor de derecha a izquierda de si lo podéis cambiar vale vuestro castillo puede estar a derecha puede estar a izquierda como queráis y la nación enemiga podéis elegir pues a los que trae yo por ejemplo pues voy a poner a los nórdicos vale que son los los vikingos 3 parece vamos a echar una partida para que veáis de lo que va y si os gusta el juego pues que sepáis que podéis descargarlo de forma gratuita en playstation now que es donde yo lo encontrado vale está muy bien bueno aquí tenéis las opciones aquí en mi castillo podéis elegir el castillo que queráis con en la parte de los barracones podéis elegir que soldados vale que unidades queréis disponer yo por ejemplo tengo puesto el golem en nivel 9 tengo el grifo nivel 8 el lanzador de piedras es como una catapulta de nivel 7 tengo también el sacerdote de nivel 3 que es el que tengo un poco más flojo porque lo uso menos y el paladín de nivel 6 vale bueno aquí en equipamiento podéis poneros primero tenéis las opciones de los proyectiles yo aquí en proyectiles tengo puesto las mini estrellas el bombardeo el puño de hierro la bomba alfombra y la bola de cañón pero esto podéis cambiarlo por ejemplo la bola de cañón pues lo podéis poner el azufre vale y lo podéis modificar que queréis mejorarlo pues por ejemplo la azufre le dais al triángulo a mejorar y lo mejoráis para hacerlo más fuerte y más y más poderoso vale este por ejemplo puño de hierro también vamos a mejorarlo vale pumba y así de sencillo luego os vais aquí que son los hechizos yo tengo pues a este al sir gabin que es un personaje para luchar caballero misterioso que es el mismo el sir gabin pero con la capucha puesta veces el mismo espíritu vengador pues es como un ángel que llega del cielo baja y ataca a los enemigos está muy bien el campeón real que es otro personaje también muy fuerte muy poderoso vamos a subirlo también tenemos al espíritu guardián que igual pues lo invocas baja al campo de batalla y mata a los que encuentra vamos también a mejorarlo y luego tengo este que es el aura curativa para curar a mis tropas también lo voy a subir luego aquí tenéis vuestras unidades vale aquí tenéis el guardia que yo en el guardia no lo uso porque es muy débil el montaraz que es como un arquero tenéis al caballero templario para link este sí que me gusta utilizarlo el ingeniero de aserios este me gusta porque este es como una catapulta lanza piedras al contrario el guardia montado en asno pues para eso tendría mejor la caballería pesada vale pero como tenéis que elegir a 5 yo tengo el paladín que va a pie tengo el sumo sacerdote vale que cura a las tropas y lo que más utilizo es el golem que es el más caro 99 de comida pero es el más fuerte y luego tengo el grifo que controla los cielos entonces si os parece pues mira vamos a mejorar este al caballero y vamos a quitar al paladín ah bueno sí a ver tendréis que modificar el castillo vale aquí lo podéis modificar veis vais cambiando el tipo de castillo que queréis lo que pasa que quiero que el caballero con el grifo y con el golem no estaba tendría que haber creado a lo mejor pues mi propio castillo que también se puede hacer podéis crear vuestro propio castillo y entonces podéis poner las unidades que más os guste vale bueno yo voy a quedarme con con este castillo que tenía a ver si lo pillo sería el golem estos tres es el que yo tenía vale pues lo dejamos así con este mejoramos el paladín y ya está eso es y luego aquí por último tenéis las salas por ejemplo oficina de reclutamiento para aumentar el ejército tenéis este para aumentar la fuerza de ataque de las tropas la regeneración de comida la tesorería para aumentar el oro en cada misión que hagáis oro de bonificación por capturar por tropas capturadas la bodega que aumenta la iniciativa de las tropas el estandarte que aumenta la recuperación de las armas las armas es la balista con la que disparáis los diferentes proyectiles que os he enseñado y este que aumenta la fuerza de las murallas del castillo para que cuando os ataquen a vosotros vuestro castillo aguante todo lo posible bueno pues yo parece vamos a echar una partidita en normal vale a ver qué tal qué tal se da ya os digo a mí el juego me ha gustado me parece bastante entretenido y por eso he querido traerlo al canal mira vamos a lanzarles el barril este con la pólvora ahí está fuera vamos a lanzarle al bicho este toma la cabeza venga toma por culo y el puño también el puño uy no han muerto no han muerto son duros en haya muerto y este también va a morir ahí está fuera tomar por saco vamos a lanzarle piedras al castillo de estos para debilitarlos ahí veis lanzáis las piedras y les vais destruyendo el castillo poco a poco no estoy a lanzar esto vale ya puedo lanzar el golem vamos a sacar el golem eso es que se cargue que se cargue a esos vamos a lanzarle otro bidón de estos hay hay encima le va a caer a ese le va a caer a ese toma afuera eliminado a lanzar las piedras pico vaya destruir ya vamos a destruirle esa sala ahí fuera destruida bien ahí destruida bien 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 es que el golem es muy bueno el golem pasa que me levantan me le están dando caña vamos a sacar otro golem que me lo van a destruir porque el golem también lanza creo que lanzaba piedras eh mira aquí tenemos más gente aquí ya vamos a atacarles con el puño también ah no ya el golem ya se los ha cargado venga vamos a lanzar más piedras ahí destrucción uy casi muere el troll mira y con el con el bidón ahí está con la pólvora toma ya mira a ese le voy a pegar un puñetazo le voy a reventar la cabeza toma como duele eh mira vamos a atacar ahí el castillo y a reventarle otras alas esa ya está destruida casi eh no le ha hecho mucho daño vamos a lanzar piedras a ver pimba no hay que atacar más en la parte de abajo sí más en la parte de abajo vamos a lanzar otro bidón ahí y justo cuando llegue le dais a la x y así explota la pólvora vale el puño el puño me lo voy a salvar ahí con ese fuera vamos a lanzar otro golem este es otro golem otro golem más venga a ver si tengo las piedras venga está muy duro este ahí estaba duro eh pero que ha lanzado un dragón a la mierda el dragón a la mierda el dragón fuera a ver la pólvora venga el bidón de pólvora ahí ahí estamos ahí estamos mira vamos a atacarle al con el puño a ver con el puño si le hago daño sí algo le he dado algo le he dado mira vamos a destruirle el dragón por si acaso ahí ya está a puntito de caer está a puntito de caer está a puntito de caer ya está a puntito vamos a lanzarle otro bidón de estos y justo cuando llegue a donde queráis le dais a la x y estalla la pólvora y destruido el castillo elimináis el enemigo entonces bueno el juego va un poco de este rollo vale podéis como yo he hecho empezar vuestro castillo de izquierda a derecha o podéis hacerlo al revés vale entonces bueno es un juego de estrategia y yo lo que os recomiendo es que juguéis la la campaña porque está muy bien vale mira os voy a enseñar aquí la campaña que yo creo que merece la pena podéis por ejemplo jugar bueno tenéis que ir cronológicamente y ir haciendo primero la del reino luego se desbloquea la de los vikingos la de la guardia real y los vikingos de élite mira si queréis vamos a jugar una con los vikingos de élite que a mi me gustan mucho vamos a jugar por ejemplo esta porque los vikingos de élite tienen unas tropas también muy buenas y unos proyectiles impresionantes bastante fuertes vamos a jugar esta a ver si os gustan los vikingos para que así podáis comparar entre la guardia real y los vikingos vale esta sería una misión de la campaña captura la ladera bueno pues vamos primero a ir eliminando tropas mira lo que más me gusta es la poción de conversión que tienen es lo que más me gusta toma ala ya tengo un troll y vamos a atacar a esos no pues con esta ahora si ahora si y este tiene un golem mira un golem que lo lanzas y luego y te cargas el castillo o sea está muy bien está muy bien mira ese vamos a ver le pillamos con las flechas los arpones no le he dado al al por del al de los míos bueno no pasa nada vamos a lanzar uno de estos y al chamán para que lo cure y al lanzar uno de los de los dragones míos mira ves uno de los dragones vamos a lanzar otro golem ahí está otro golem lo rompéis y en tres o cuatro cachitos atacáis el castillo del contrario lanzarle la bomba también que es la más fuerte a destruir a destruir a ver el cañón de azufre bueno bueno no ha sido muy potente pero bueno algo le ha dado mira ya se lleva la bandera a ver se lleva la bandera sí nos estamos llevando la bandera bien 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 vamos a destruirle más con el golem vamos destruyele ay 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 a comer a comer mira la bombita la bombita y bimba necesitamos sacar más tropas los chamán para que cue eso es se arrancan más ahí hay para poder atacar eso es venga otro golem ahí está y otra bomba está a puntito de money ya está tiene el castillo ya jodidísimo ya jodidísimo ahí va vamos a matar al dragón vamos a lanzar a más que me llevo la bandera me llevo la bandera mira mira podéis destruir el castillo o llevaros la bandera y si os lleváis la bandera también ganáis también ganáis vamos a lanzar a otro mira que han lanzado hay otro de esos mira vamos a lanzarle la bomba ahí eso es yo creo que ya va a caer pero ya mira al lanzo el golem y está muerto ya a ver a ver a ver a ver que poquito le falta que poquito le falta mira estoy por lanzarle los arpones ahí mira los arpones también yo creo que ya hemos ganado hemos ganado ya hemos ganado hemos ganado ya está hemos conseguido la bandera y además tenía el castillo ya destruido bueno a medida que vais haciendo misiones de la campaña pues vais recibiendo oro para luego ese oro poder canjearlo y poder mejorar los proyectiles mejorar los hechizos mejorar vuestras unidades mejorar las salas entonces por eso tiene ese rollo de estrategia porque evidentemente si combináis bien los proyectiles que elegís con las unidades que mandáis en cada momento según la misión que estáis haciendo combinando todo eso pues evidentemente podéis perfectamente ganar en las partidas también os comento que el juego si no estoy equivocado tiene opción multijugador correcto entonces os recomiendo que si os gusta el juego primero una vez descargado del Playstation Now juguéis primero un jugador las campañas que es lo divertido para ver un poco así pues la historia del juego pues una historia pues sencillita y tal tampoco tiene mucho más allá ¿no? gráficamente pues está aceptable yo lo veo lo veo bien pero sobre todo es un juego de estrategia rápido y entretenido entonces os recomiendo que primero hagáis pues las partidas de un jugador haciendo las campañas escaramuza y si queréis aquí ya lo lo más bestia sería supervivencia supervivencia es que tenéis que aguantar todas las oleadas posibles entonces elegís vuestro castillo vuestros proyectiles hechizos y unidades y las supervivencias que van saliendo en un campamento que el campamento no podéis destruirlo van saliendo oleadas 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 y tenéis que aguantar cada vez las oleadas son más enemigos de un nivel mucho más superior y por lo tanto el objetivo como es aguantar esas oleadas cada vez van a ir haciendo más numerosas y con un nivel mucho más alto y cuando os hayáis cansado de jugar escaramuza jugar supervivencia y ya os habéis pasado todas las todas las misiones de la de las campañas pues ya podéis lanzar si queréis al modo multijugador si os ha gustado mucho eh os habéis hecho unos expertos del castel store y entonces pues como expertos os habéis hecho ya profesionales jugáis al multijugador y le dais caña a otros jugadores ¿vale? así que bueno espero que os haya gustado este juego de estrategia a mí me ha entretenido y me ha divertido bastante así que bueno pues seguiré trayendo vídeos según me diga la audiencia me digáis vosotros que sois los suscriptores de nuestro canal así que bueno lo dejamos aquí y nos vemos en próximos vídeos hasta luego